Bueno, sí, tenemos 200 personas en la calle, permanentemente todos los días de lunes a sábado y la indumentaria se da en forma completa, borcegos, pantalones, camisas, remeras y una campera. Yo en este caso estoy luciendo una campera de la calidad que le da el municipio a cada empleador. Una vez por año se le da al personal de hormigón y a la gente de asfalto se le da equipos especiales y se le cambia dos o tres veces por año de acuerdo a cómo están las indumentarias. Porque la gente de asfalto casi siempre mancha la ropa y es imposible sacar el asfalto de la ropa, o sea, es imposible lavarla, entonces se le da dos o tres veces por año. Y inclusive tienen borcegos especiales, borcegos de alta temperatura, indumentaria para el personal de asfalto o alguno que se le rompe o extravía la ropa, pero nosotros tenemos totalmente equipado el personal. Tanto la protección seguridad, como ustedes ven, tienen todos los pantalones, camisas, remeras y campera con cinta reflectiva porque el personal nuestro trabaja en la calle. Así que están todo el tiempo trabajando en la calle, pero para eso acá te muestro una de las calidades de la remera que se le da a la gente de verano y la camisa de invierno, banca larga. Están totalmente equipadas y también con el sistema de seguridad. Tienen protección auditiva, ocular, capas de lluvia, o sea que el personal que sale a la calle sale totalmente equipado. ¡Gracias!